Bienvenidos un día más a la reflexión de tu matutina etiquetas para reflexionar el título de hoy es en el camino y guiaré a los ciegos por camino que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura estas cosas haré y no los desampararé Isaías 42 16 Bartimeo mendigaba junto a camino a diferencia de muchas de las personas que ya habían visto a Jesús manifestarse de forma milagrosa como enviado del cielo Bartimeo no lo había visto pero sí creía incluso más que muchos de ellos Bartimeo era consciente de su condición y su necesidad y al saber que Jesús pasaba por allí comenzó a gritarle con fe no sabemos si los discípulos se sintieron molestos por estos gritos persistentes pero Jesús lo mandó a llamar y él dejó su única posesión se levantó y fue hacia donde estaba Jesús su pedido fue específico y Jesús respondió de forma específica también le dijo que se fuera pero este hombre lo siguió ya había dejado su capa ya había dejado su vida de incapacidad pasada no tenía nada que perder acababa de ganarlo todo antes mendigaba junto al camino ahora Jesús lo había puesto en el camino a Bartimeo lo había salvado mucho más que un grito y Jesús le había devuelto mucho más que la vista en el comentario bíblico de William Mcdonald leemos su gratitud se expresó con un agradecido discipulado siguiendo a Jesús en su último viaje a Jerusalén tuvo que haber alentado el corazón del señor encontrar una fe así en Jericó mientras seguía su camino a la cruz fue bueno que Bartimeo buscase aquel día al señor porque el salvador nunca volvió a pasar por aquel camino en su novela ensayo sobre la ceguera José Saramago plantea un escenario entre fantástico y real donde los personajes luchan por sobrevivir a una ceguera que va más allá de la enfermedad física en un momento dice creo que no nos quedamos ciegos creo que estamos ciegos ciegos que ven ciegos que viendo no ven sería muy triste que con toda la luz que hemos recibido sigamos en nuestra condición de perdidos o ciegos espirituales hoy Jesús escucha nuestro grito nos saca del borde del camino y nos pone en el medio del camino aprovechemos esta oportunidad Jesús está pasando hoy te esperamos en nuestra próxima reflexión y 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